Bueno, vamos, vamos, está grabando Podríamos ir, claro, pero yo no sé todavía los códigos Hay que buscar los códigos de los bankers Sin eso no... Sí, pero yo creo que son eso, hay que tenerlos impresos Y... Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Porque el tema es que hay que tenerlo a mano para entrar y tipearlo rápido, ¿no? Y desarrollar esa habilidad No veo a nadie cerca, ¿qué pasa? Están todos de un lado del río o del otro Yo acá, pegado al río Ahí termina, qué mierda esto Cuando tengo a uno marcado se me acaba el tiempo Bueno, ¿dónde vamos? Fuimos a hacer el... Vamos de nuevo al bánker No, perdón, el bánker enfrente está acá Vamos primero a buscar el helicóptero Recolectamos y después al bánker de enfrente con el helicóptero Pero ese, no sé cuál es, Pablo, el código de ese El del bánker de enfrente Bueno, probamos Aquí hay un montón tirándose, ¿eh? Bueno, ahora veremos qué pasa Yo voy arriba A la parte de arriba de todo Ahí era bomberos y bajo Bien Bien No viene nadie por aquí Yo no veo a nadie detrás Me pido los mandos No viene nadie No, no veo a nadie Bien Es bueno, es bueno Vamos rápido No llegamos a lotear nada Un minuto, un minuto Que aquí Nos da para Llevar Caja de armas ¿Qué más? Tengo un kit de auto-reanimación Subo a la terraza A ver qué tenemos Voy Uh, bánker Bánker, bánker Pero vamos al bánker Al bueno, ¿no? ¿Dónde está el helicóptero? No lo veo Lo perdí Vamos, un bánker ¿Hay un helicóptero aquí? Ah, podemos ir al bánker de enfrente El bánker de enfrente Está Está ahí abajo Pero va a tener que aparcar el Bueno, no sé dónde Abajo el helicóptero Yo Vamos, Pablo, al bánker No veo a nadie El bánker está acá abajo Si quieren ir a buscar el contrato Y lo vemos aquí El contrato es levantar y volver Y mientras abrimos esto Para recaudar dinero Vamos A lo loco A lo loco Ah, no, tiré un explosivo Bueno No debe haber mucha gente por acá Espero Hay que Coger ahí Pasta Y Y los lanzadores De De ataque A ver, ¿hay algo más que haya quedado o no? Bueno Globo Vamos a llegar Globo fuera Hay otro globo acá ¿Qué más? Basta No hay más Bueno, vamos a tirar globo ¿Hay alguien fuera? ¿Ven alguien? No Voy Objetivo principal Ah, viene un coche Cuidado Siguido de largo el coche Me parece Vamos, vamos Lo que pasa es que necesitamos un helicóptero acá Ahí viene Vamos, vamos a algún lugar abierto Para que Salir de acá Vamos, listo Otro contrato A ver, por acá ¿Qué tenemos? Vamos lejos de la presa Que hay gente Acá no Este no Este Ahí ¿Cómo lo ven? Delante Para mí ¿Vale? Soldado enemigo en camino Uf, se me escapó con esta arma Qué mierda No, cambié de arma Bueno, voy abajo a buscar el contrato Me tiro Vamos, Martini Te cubro ahí Acá tenemos Globo Pasta Sí Tiro Vamos Martini aquí Globo Uf, que hay mucho dinero Mucha pasta No, está lleno Está lleno Vamos Listo Siguiente Vamos al contrato Ahí Delante Ah, bueno Está aquí nomás Había que haber corrido Bueno, me tiro Vamos a cubrir acá Aseguramos y vamos a otro contrato Vamos a marcar otro por acá ¿Dónde hay otro contrato? Acá hay otro Vamos Yoko Nos vamos Vamos a girar un poco A ver si viene alguien Ahí delante Tienes otro contrato Hay dos delante No sé qué es mejor Si el que está afuera Hay uno afuera en la terraza Sí, el de arriba El de arriba Uf, tengo una mira Uf, ahí no Hay un helicóptero Sí, y un helicóptero Vamos a tirar el helicóptero Vamos a otro lado Vamos a otro lado Cambiamos Cambiamos, cambiamos Vamos a otro lugar Escapemos Si no, no hace falta Venir acá ¿Qué pasa? Vuela, vuela ¿Qué pasó? Perdimos a Yoko Tengo una mira térmica ¿Qué es esta? No sé qué agarre Una mira térmica Y otro helicóptero Dando vuelta Vamos a buscarlo ¿Lo ves, Yoko, o no? Tiro, tiro Tiro un ataque Cuidado Hay uno arriba de todo Martini In the upper side No, no puedo tirar el ataque Está saturado Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ahí está Ahora sí Tire el ataque Bien Vehículo de carrero Ahí, cuidado Que del otro lado Tiene que haber alguno Bueno, ahí estamos Ahí estamos Recargo y bajo Muy bien, muy bien Vamos ¿Cómo bajamos aquí? Por la puerta Ya tengo el contrato Voy afuera todos Escapemos No sé dónde está el helicóptero ¿No tenemos helicóptero? Sí Estoy afuera, abajo Me voy a esconder acá A ver si veo alguno que venga Yo pilotaré Yo pilotaré Vamos No lo vi ¿Dónde está? No lo veo Ah, ahora lo vi Oh, mierda Ahí está Ahí está Que los parió Está ahí delante Marcado Cuidado, cuidado No, no Mátalo a él primero Hay uno arriba Espera, espera Ah, bueno Aguanta Sí, no llegó Abatido Listo Mierda Ahí tiene una tarjeta Vamos, vamos Vamos a recolectar Y los esperamos ¿Dónde están? No los veo Aquí Uh, me tiró uno No sé dónde está ese Uh, atrás Está atrás Una montaña Cuidado Mierda Está arriba la montaña Con una sniper O sea, Yoko No te Está adentro de la casa En el primer piso Enemigos en la zona Hay que ir a buscar abajo La pasta, eh Que quedó ahí en el suelo En mi posición Voy para allá Voy a buscar ahí En la calavera azul Voy a buscar la pasta Uf, no, no voy nada Hay otro acá arriba Ya lo voy Enemigos en la zona Lo marqué Hay dos Hay dos Hay dos Datos de reconocimiento Obtenidos Perfecto Ya los vi Y hay otro más allá arriba Uh, hay otro en la casa también No, está lleno esto Hay que escapar de acá Vuelvo a la carga No, no se puede No se puede Hay demasiado Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Uf, ahí lo tengo A ver si se asoma Es que está arriba Cuidado Bueno, hay varios Hay varios Hay dos Ahí de hecho Atrás tuyo hay dos Uno en el pino Y uno donde marqué Cuidado con el pino Bien, bien Uno menos Voy para allá Martini Ahí viene un coche Guarda Uf Uf Está fe Está arriba Está arriba Cuidado Vale, ya te tengo Y nos dejó el coche acá Bueno, gracias Gracias por el El air No, el cabife Vamos a buscar lo de la casa No va a quedar tan fácil Muy bien Uno con uno Ya está Muy bien Estuvimos Bueno, y termina Bueno, ya termina Unos segundos Muy bien Bueno, esto está grabada La partida Luego les paso el link Sí A ver A ver Ah, me ha dado una mira A ver ¿Qué tiene la mira esta? Compensa la mira Bueno, bueno Bueno